Buenos días, bienvenidos. Agradecemos a todos por su asistencia y también a los que nos acompañan de otros estados de la República Mexicana, así como de otros países como son Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos. Se queda con ustedes el ingeniero Luis Inés Alonso, presidente del capítulo Ciudad de México. Muchísimas gracias, Brenda. Muy buenos días a todos ustedes y gracias por haberse conectado para lo que promete será una interesantísima charla sobre un tema que realmente tiene una gran, gran relevancia en estos momentos, que es la ventilación en instalaciones del salud, del sector salud. Creo que sin duda va a ser un 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 tema con con de mucho interés, espero que sea de de mucha utilidad para todos ustedes, ciertamente sé que que este el el la ayuda y el patrocinio de Soler y sobre todo la disposición para presentarnos este tema ha sido enorme y muchísimas gracias a Soler por haberse este por haber patrocinado el el evento. Quiero agradecer antes que comencemos por favor a todos los que participaron o todos los que asistieron a la a la feria, a la exposición de AHR en Guadalajara, este me dio muchísimo gusto ver a muchos de ustedes por allá y tuve la oportunidad de de saludarlos, así mismo también agradezco en especial a todos los que pudieron presenciar las conferencias que se estuvieron dando, hubieron muchas de de muy 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 alto nivel y también hubo una una certificación por ahí, también talleres, lo cual creo que lo hizo mucho muy interesante. Te recuerdo que este año nos toca aquí en la Ciudad de México, bueno, perdón el año que entra, pero la próxima feria será aquí en la Ciudad de México, para lo cual pues ya nos iremos preparando poco a poco. Pues sin más, este me gustaría entonces continuar con nuestra agenda nuevamente una una unas gracias este muchísimas infinitas para Soler y Palau por su patrocinio el día de hoy y antes de que comencemos, sí me gustaría por favor proceder con unas a algunos anuncios importantes. Sí, el punto de vista del autor no necesariamente refleja la posición de la sociedad o el del capítulo, ni tampoco su publicación implica ninguna recomendación o aprobación por la sociedad o capítulo. Al término de cada segmento de la presentación habrá un periodo de preguntas y respuestas, las cuales serán recibidas por medio del chat, por favor, muy importante que esas preguntas las coloquen en el chat. La política de comercialismo de ASHRAE prohíbe el uso de marcas, modelos comerciales o compañías durante la presentación. Si alguien está interesado en el programa de PDH, por favor solicítenlos al final de la encuesta de opinión del webinar. Esto se les hace accesible al final de la presentación que nos estará dando Soler. Entonces, por favor, no dejen de solicitar sus PDH si es que así lo desean. Es un PDH es una hora de desarrollo profesional y los PDH se otorgan en relación uno a uno por cada hora de educación continua que corresponde al tiempo neto de exposición del ponente principal, las actividades varias como avisos, espacios comerciales, etcétera, no generarán PDH. Si alguien está interesado en consultar nuestras políticas de privacidad, lo invito a que lo hagan a través de nuestra página www.ashraemx.org. Bueno, sin más, me da un enorme gusto el presentarles al ingeniero Gabriel de Jesús Mendoza Vargas. Él es ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma de México, participó en la empresa de representaciones médicas en las áreas de manufactura y ventas y actualmente colabora en Soler y Palau como asesor técnico y comercial. Muchísimas gracias, ingeniero Mendoza, por tu por tu disponibilidad, por tu por tu participación y escuchamos atentamente para lo que seguramente será una gran gran intervención. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, ingeniero. Permítame compartirles pantalla. Ok, como comentaba el ingeniero Luis, nosotros vamos a tener hoy el tema de ventilación en instalaciones del sector salud. Muchas gracias por su presencia, por estar aquí con nosotros. Nada más déjenme, reviso los controles del webinar y me presento. Como comentaba el ingeniero, soy egresado de la UNAM, estudié en FES Aragón y me gustaría darles con ustedes este tema, donde prácticamente solamente va a ser una remembranza de todas las normativas que podemos utilizar nosotros para el sector salud, las importancias, algunos brevarios culturales que también encontramos sobre las salas de quirófano y demás. Bueno, el temario de este curso o pequeña plática sería la ventilación natural por la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, algunas recomendaciones de la CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las normas oficiales mexicanas, el ASRAE Handbook, que prácticamente nos vamos a bastar en estos estándares, centros de salud en el capítulo 9, la ventilación en instalaciones de atención médica por el ASRAE, también el estándar 170 y hacer una breve mención a la UNE 1713. Pero antes de iniciar, sí me gustaría mostrar lo que es un pequeño video, que como nosotros hemos visto en anteriores ocasiones, casi siempre manejamos lo que es la calidad del aire interior y el síndrome del edificio enfermo. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Prácticamente nosotros hemos manejado lo que les comentaba hace un momento, la calidad del aire interior, que es prácticamente la calidad dentro y alrededor de los edificios y estructuras, que nos ayudan para mantener un confort y ayudan para el tema de la salud. Pero siempre van a encontrarse algunos factores de riesgo, que pueden ser en este caso en hospitales, como la temperatura, humedad, radiaciones procedentes de equipos de radiología, radiaciones por equipos de rayos ultravioleta o campos electromagnéticos, factores de riesgo químico, monóxidos de carbono, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles. Y me gustaría hablar también sobre las partículas en suspensión, que es un tema muy importante y donde más nos vamos a basar, que es la filtración. También les voy a mencionar un poco sobre normativa de la RAE 52.2, bueno, el estándar, perdón, donde podemos ver referencias a las partículas PM10, PM2.5, qué es una bacteria, cuándo se convierte en aerosoles. Todo esto en los sistemas o para poderlo aplicar en lo que son unidades de cuidado o sistemas de salud. También hemos escuchado lo que es el síndrome del edificio enfermo. Prácticamente nosotros, al ya pasar la mayoría del tiempo dentro de lugares, ya sea oficinas, casas, cada vez se reducen más los espacios y casi siempre tenemos, bueno, se busca tener una buena ventilación. Cuando nosotros no tenemos una ventilación adecuada, empezamos a subir desomnolencia y en algunos casos muchas personas empiezan a enfermar dentro de los lugares. Se le llama síndrome del edificio enfermo porque cuando se retira el personal de estos lugares, ya sean las oficinas, empiezan a mejorar. Dentro de la introducción que me gustaría clasificar con ustedes, tenemos lo que son las partículas en suspensión en el aire, que podemos clasificarlas como aerosoles, que son menores a 100 micras, capaces de permanecer suspendidas en el aire. Esto va a depender mucho del tipo de partícula y me gustaría referir otras dos subclasificaciones, que es el término gotícula. Estas son menores a 5 micras, pero se transmiten solamente a una distancia de un metro, bueno, menores a un metro. Y las partículas, que es el núcleo goticular, que son partículas con dimensiones menores a 5 micras, perdón, la anterior era mayores a 5 micras. Menores a 5 micras de diámetro pueden permanecer en suspensión y se transmiten a distancias mayores de un metro. En este término nosotros podemos encontrar las enfermedades actuales, que pues como todos sabemos tuvimos una pandemia vivida, que fue el tema del COVID. Estas partículas, por eso se permanecen en suspensión a distancias mayores de un metro. Por eso es muy importante el uso de cubrebocas y demás sistemas para poder mitigar o tratar de eliminar este tipo de contagios. También estos aerosoles pueden ser inhalados y alcanzar las células de las vías respiratorias, que pueden llegar hasta los alveolos. Un sistema de ventilación adecuado debe realizarse con sistemas mecánicos de ventilación y climatización, que deben estar bien instalados y con mantenimientos también. Es necesario que se incorpore también un sistema de filtración de aire, que también vamos a ver a continuación. Y en caso de que no se pueda conseguir la tasa de ventilación, es mucho o estaría recomendable mejor el uso de purificadores de aire, que ya vendrían siendo el tipo de gas que incorporan ahorita a la luz, UVC, para matar virus y bacterias. También en la siguiente imagen podemos ver cómo se difumina al momento de toser o estornudar a una persona. En la imagen del lado izquierdo, podemos nosotros visualizar, ya sea por medio de una... al momento de estornudar, por medio de densidades, podemos determinar dónde se concentra la mayor estanquidad, más bien en la mayor concentración de partículas. Sino en cambio, cuando tosemos, también con la refracción se puede visualizar hasta dónde puede llegar un estornudo. En la anterior presentación les mostraba lo que eran las partículas en suspensión, donde teníamos EPM 10 y 2.5, pero me gusta utilizar mucho la... el estándar de la UNE en ISO 168-90, porque aquí podemos determinar respecto al cuerpo dónde pueden referirse estas partículas. Por ejemplo, partículas mayores a 100 micras pueden ser atrapadas en la nariz. Partículas menores a 10 micras pueden llegar hasta la garganta. Partículas menores a 2.5 ya recubren los pulmones y inferiores a una micra ya entran en el flujo sanguíneo. Dentro de esa guía también tenemos una comparativa que podemos utilizar nosotros con el ROI-MURP para poder ver una relación de las partículas versus la filtración que tenemos en el estándar 52.2, que ahorita les voy a hablar también acerca de él. Como podemos ver para partículas EPM 2.5 y partículas EPM 10, que tenemos una filtración superior al 65% o mayor al 80%, ya sería una clasificación en el estándar 52.2 de un MERV 13, inclusive llegando hasta un MERV 14. Y el estándar 52.2, aquí vamos a ver lo que son las clasificaciones de los filtros por MERV, que son sus siglas en inglés, que significa valor mínimo de eficiencia que se reporta. Estas pruebas se basan en el estándar 52.2 y nos van a hablar en rangos de tres partículas, de tres a diez micras, de una a tres y de punto tres a una mica. Pero qué tan grande es una micra, es importante definirlo porque prácticamente el pelo humano ocupa 76 micras. Estamos hablando que una micra es .0004 pulgadas, o sea, son partículas muy pequeñas que deben de ser nosotros capturadas, en este caso por los filtros, para evitar el contagio. Dentro de la aplicación, o bueno, el estándar 52.2 de la RAE, podemos encontrar las eficiencias MERV, que van de uno a cuatro, de cinco a ocho, de nueve a doce, y ya hablamos de las, de la filtración EPA, que ya son del 99.97 a 99.99 por ciento de eficiencia en partículas menores a punto tres micras. En este caso, un filtro con eficiencia MERV uno o MERV cuatro, que podríamos referir esto a los filtros metálicos, que solamente sirven para remover pelusas, tienen un 60 a un 80 por ciento de restancia, contra partículas superiores a diez micras, y sus aplicaciones pueden ser residenciales, comercio ligero. Los filtros que van del MERV cinco al MERV ocho, tienen un 80 a un 90 por ciento de restancia en partículas de tres a diez micras, y se puede utilizar industrias comerciales, en lugares de trabajo, residenciales. Filtros de eficiencia MERV nueve a MERV doce, tienen un 90 por ciento de restancia en partículas de uno a tres micras. Estas son ocupadas prácticamente para edificios comerciales, centros, pero ya residentes, igual centros residenciales, pero ya de un acabado, o de mayor calidad. Y bueno, ya el uso de los filtros EPA está muy desarrollado para lo que vienen siendo hospitales, que es el tema que ahorita estamos viendo, ¿no? Prácticamente. Salas de cuartos limpios, este, contaminantes y materiales nucleares. Cuando nosotros nos referimos a ventilación, hay que recordar que la ventilación es aquel medio por el cual nosotros vamos a extraer el aire de un lugar que se encuentra viciado y vamos a inyectar aire del exterior de mejores condiciones, que esto siempre vamos a recordar que va a ser entre comillas, porque vamos a depender siempre de las condiciones externas que tengamos. La OPS se centra, o bueno, la Organización Panamericana de la Salud, se centra mucho en lo que es la ventilación natural, simplemente natural sin ayuda de medios mecánicos. También me gustaría comentarles acerca de esto y para la ventilación nos indica las siguientes recomendaciones, donde se requieren un mínimo de 160 litros por paciente, o bien asegurar 12 cambios de hora dentro de las salas de prevención de la transmisión. También otro subíndice que nos indica la OPS es que sea un mínimo de 80 litros por paciente. Para servicios hospitalarios generales y servicios de consultas externas nos pide 60 litros por segundo por paciente. En cambio, para lo que son los pasillos y otros lugares donde no se tiene un número de fijo de pacientes, se requieren 2.5 litros por metro cúbico. Como pueden ver, aquí el flujo es mucho menor, pero en caso de que se presente como el tema de la pandemia que vivimos hace dos años, bueno, y que seguimos viviendo actualmente, tengamos complicaciones y sea necesario que los mismos pasillos se conviertan en salas de prevención, es necesario volver al primer punto, que requerimos mínimo 12 cambios por hora y 160 litros por paciente. Cuando se diseñan centros de salud, ventilados naturalmente, siempre se debe prestar atención en que el flujo del aire se lleve de la fuente de patógenos a las zonas de dilución, que sea suficiente en caso, y lo preferible sería que se lleven hacia el exterior. También me gustaría comentarles esta pequeña tabla que prácticamente nos hace un pequeño resumen de lo que estábamos comentando anteriormente. La ventilación siempre nos va a ayudar para eliminar la concentración de núcleos goticulares, que ya vimos que son las partículas que se suspenden y pueden mantenerse en el aire y pueden mantenerse por más de un metro de distancia. Si nosotros tenemos una concentración de núcleos goticulares, ya que van de cero a diez hasta sesenta minutos y nos referenciamos aquí en la tabla, que tenemos seis, doce, dieciocho y veinticuatro. Si tuviéramos solamente seis cambios de aire por hora, que es lo que nos indica prácticamente en pasillos, nosotros en veinte minutos tendríamos una concentración del trece punto cinco por ciento de núcleos goticulares, sin en cambio, si tomamos lo que nos indica la normativa, que son doce cambios por hora, ya tendríamos solamente en veinte minutos uno punto ochenta y tres por ciento de concentraciones. Si sumamos o incrementamos el número de renovaciones, pues el número puede disminuir, pero en qué nos afecta prácticamente al subir el número de renovaciones, tendremos que considerar que son equipos más robustos, dimensionamiento de ductos, prácticamente encarecemos más. Dentro de la ventilación natural. Perdón, estaba viendo el chat. Dentro de la ventilación natural, nosotros vamos a encontrar algunos ejemplos de lo que viene siendo un barrido de ventilación, que siempre vamos a tratar de tener la extracción y la inyección, lo más opuesto de un lugar del otro, para evitar los cortocircuitos dentro de la ventilación, que también se llegan a dar. De la ventilación natural tenemos algunos ejemplos que podría ser un flujo transversal, una torre de viento, una chimenea o tiro, chimenea como en forma de atrio, y bueno, también la OPS nos menciona algún tipo de ventilación híbrida, donde ya vamos a tener la ayuda de un ventilador o ayuda mecánica, y bueno, aquí ya tenemos algunos ejemplos, que es chimenea asistida con ventilador, ventilación de arriba hacia abajo, y conductos enterrados. Los conductos enterrados, a pesar de que tenemos el extractor aquí arriba, nos van a ayudar a que el aire pase a través de, como siempre lo dicen los conductos, pero por la diferencial de temperaturas, nos ayuda a subir. En el lado derecho podemos tener dos imágenes, donde se busca un barrido que va desde la zona del infeccioso, bueno, en este caso de las personas que tienen algún virus, llevarlas hacia lo que se encuentra pasillo y patio. Ojo, perdón, ahorita me estaba confundiendo. En este caso, es de una persona que no se encuentra con ningún contagio. Siempre vamos a buscar, vamos a hablar más adelante de lo que son presiones positivas y presiones negativas, pero siempre es buscar llevar de donde no se tienen patógenos hacia el exterior. En este caso, cuando es una persona que ya se encuentra con un virus, se adecua o se sitúa la extracción del parte más cercana hacia el exterior, evitando que el flujo o los contaminantes dentro del lugar se transmiten a las personas. En el anterior caso teníamos el ejemplo siempre y cuando tuviéramos un antrio y un pasillo en el hospital. En este caso es un hospital de tres niveles en el cual no se encuentra con el atrio o bueno, un patio, mejor dicho. Y bueno, es exactamente similar. Hacemos un barrido del lado derecho hacia el lado izquierdo, garantizando que se extraiga todos estos contaminantes. Esto es puramente ventilación natural. Igual, esta es la, es similar a la imagen previa, pero haciendo un barrido de derecha hacia izquierda. Otro de los diseños que vimos es impulsado el viento por una torre de viento. En este caso, ingresamos el aire por la parte superior, por diferencia de temperaturas y velocidades, podemos determinar que el aire pase del lado derecho hacia el izquierdo. En caso de que tuviéramos en este caso un pasillo, se vería de esta forma. O igual, si nosotros tenemos el atrio de la parte central, perdón, este, la torre de viento en la parte central, sería la inyección por las partes, los costados del hospital y salíamos la extracción por la parte central. En este caso es algo similar, pero el efecto solamente creado por una chimenea. Y en este caso ya tenemos un pasillo central y tenemos las habitaciones conjuntas una al otra. Con esa parte terminaríamos con lo que es la ventilación natural, puramente natural, sin el uso de ventiladores, aunque habían algunos ejemplos de lo que se podría hacer un barrido en un hospital prácticamente. Algunas de las recomendaciones de la CDC, que en este caso es el Centro para Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos. Ellos nos indican que tengamos una diferencial de presión negativo de 2.5 pascales o 0.01 pulgadas de columna de agua. También un diferencial en flujo de aire que puede ser de menor a 120, mayor a 125 cfms y 56 litros por segundo entre la extracción y la admisión. Te pide que el flujo del aire sea desde la zona de aire limpio a la zona de aire sucio. Coincide con la OPS, indicándonos que se requieren cuando mínimo 12 cambios por hora para un edificio nuevo y 6 cambios por hora para edificios existentes. En el edificio nuevo, como nosotros sabemos, al implementar todas las situaciones, todo prácticamente nuevo, es mucho más fácil llegar a los cambios de renovaciones que nosotros requerimos. Sin encambio, en un edificio ya existente, el poder entrar a lo que viene siendo la parte de ductos, modificar y dimensionar para nuevas condiciones es un poco más costoso. Una extracción de aire también se necesita hacia el exterior y que los filtros siempre se tenga que tener una eficiencia, EPA, si el aire es reciclado. En las salas de prevención de la transmisión aérea siempre se debe de mantener una presión negativa de 2.5 respecto al pasillo. También me gustaría mostrarles esta tablita de generación cuanta del sector salud de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de una persona que tiene un riesgo de infección, bueno, más bien una persona que tiene un contagio y estamos en un cuarto con un posible riesgo de infección en una exposición de 15 minutos y en el cuarto, que es un espacio cerrado de 6 metros por 6.7 por 2.7 metros, ¿no? ¿Pero qué es la generación cuanta? La generación cuanta son las partículas que pueden ocurrir, o en este caso núcleos goticulares que se pueden generar, generar, perdón, por una persona con contagio. En este caso van a ser una unidad medida en respecto a tiempo. En este caso, cuando alguien genera un cuanta de 10 por minuto, vamos a ver las diferentes tasas de ventilación y cambios de aire por hora. Como vimos en la ventilación natural, luego es difícil garantizar los cambios de hora constantes, esto porque va a depender mucho de las condiciones externas. Por eso es que, ahorita lo vamos a ver, las normativas ya te indican que requieras ventilación mecánica. Suponiendo y tomando el pico medio de, en este caso, de la tasa de ventilación y cambios de aire por hora, suponiendo que tenemos una generación cuanta de 10 por minuto, de cuántas, de 10 cuantas por minuto, tendremos en este caso con una renovación, nosotros un 40% de riesgo de podernos infectar. Con tres renovaciones tenemos 16%. En este caso con seis renovaciones tendríamos 0.08% de contagio y así sucesivamente con los demás cambios por hora. Como se puede ver, casi siempre el menor riesgo y que puede ser mejor ejemplificado o por llevar a cabo son entre 6 y 12 renovaciones. En 12 renovaciones, como ustedes pueden ver, el porcentaje de infección o de exposición prácticamente se reduce a menores al 10%. Sin encambio, si nada más tuviéramos una renovación, podemos llegar hasta lo que son un 64% de posibilidades de contagio. Dentro de los cuales también me gustaría hablar de las normas oficiales mexicanas. Contamos solamente con dos normativas en esta parte de la ventilación. La NOM 045 en su apartado 10.6.7 solamente hace énfasis en la necesidad de mantener flujos de aire dentro de unidades quirúrgicas y así como el uso de filtración. No nos habla más, solamente nos hace esa mención. En cambio, la NOM 016 nos indica en tres apartados diferentes, en el 6.5.1, contar con ventilación e iluminación suficiente, natural o artificial, que deberá estar acuerdes con el tiempo de pruebas que realicen. Aquí todavía esta normativa en el primer apartado nos indica que podemos utilizar una ventilación natural, que en este caso vendrían siendo los ejemplos que vimos por la Organización Panamericana de la Salud. En el apartado 6.5.1.1.2, en el caso de utilizar equipos automatizados para realizar estudios, en este caso un laboratorio, se deben adaptar los espacios y áreas de trabajo para los requerimientos, en este caso del fabricante, en el fabricante de los equipos de laboratorio, en este caso para la ventilación. Y en el 6.6.2, ahí sí ya nos indica que la ventilación debe ser artificial. La ventilación, la norma mexicana, la ventilación artificial, se refiere a la ventilación mecánica, donde se requiere que la inyección de aire sea por la parte superior y la extracción sea por la parte inferior de la sala. Asimismo, nos indica que debe evitarse la recirculación del aire y se solicita una tasa cuando mínimo de 20 a 25 renovaciones por hora para salas quirúrgicas. Dentro de esta normativa, tenemos unos pasos a seguir para poder certificar un hospital como seguro, en la NOM 16. 016, perdón. Dentro de los cuales nos va a pedir que sigamos nosotros, por ejemplo, una medición de que si los soportes son adecuados para los ductos, calificarlo de mal, regular a bueno. Condición en tuberías, uniones y válvulas, condiciones de los anclajes de los equipos de calefacción y agua caliente, condiciones de los anclajes de los equipos de central de aire acondicionado, ubicación apropiada de los recintos, seguridad apropiada de los recintos y funcionamiento de los equipos, que entre ellos menciona los extractores, ¿no? Al tener todo eso, nosotros podemos clasificar un hospital como seguro. Hasta el momento hemos visto tres normativas o tres centros de los que nos podemos nosotros referir para poder hacer la ventilación en un hospital o centros de salud. En este caso hemos visto la Organización Panamericana, que es pura ventilación general, natural, perdón. Tenemos la CDC, la cual nos menciona solamente unos rangos. Tenemos lo que vienen siendo las normas oficiales mexicanas, donde nos indica que se debe contar con ventilación, pero no nos indica cuántos flujos, qué presión estática, ni demás. Es por eso que me gustaría mostrar lo que vienen siendo los estándares RAE, en donde nos vamos a referir a dos. En este caso nos vamos a referir al RAE Handbook 2019, después de COVID, en el capítulo nueve con los centros de salud, pero este estándar nos va a hacer otra referencia hacia el estándar 170. Dentro de las recomendaciones, como les comentaba del Handbook 2019, en el capítulo nueve, nos indica lo principal es la revisión del estándar 170. En esta tabla podemos ver un resumen básico o muy definido de lo que viene siendo el estándar, donde tenemos cuartos de cirugía, cuartos de departamentos de emergencia, los demás cuartos y los cuartos para pacientes. Nos indica una presión que se debe de mantener respecto a las demás áreas. En este caso, para una sala de operaciones se requiere que la presión sea positiva. También nos va a indicar un número mínimo de renovaciones del exterior y un mínimo total de renovaciones de aire. Esta ya puede ser una combinación del exterior con una recirculación. En este caso, también tenemos lo que viene siendo si el aire se puede extraer directamente hacia el exterior y si puede hacerse con unidades recirculadas. En este caso, si podemos recircular el aire dentro del lugar. También nos indica la humedad relativa que se debe de tener en el lugar, así como la temperatura de diseño, en este caso en grados paréntesis. En este caso, tomando como en cuenta un departamento de emergencia, nos va a pedir una relación de presión positiva. Lo vamos a ver más adelante, pero en cambio sí me gustaría comentarles por qué se requiere una presión negativa en los cuartos de emergencia, porque prácticamente hemos ido todos al hospital y al darnos cuenta ahí en situaciones de emergencia tienen enfermedades varias. No sabemos que si el enfermo llega actualmente, bueno, después de la pandemia sí habían dividido el área de COVID versus las demás enfermedades, pero si nosotros no supiéramos que contábamos con COVID y nos presentábamos al hospital, pues prácticamente ahí todas las personas pueden contagiarse de todas las enfermedades que hay de transmisión aérea. Es por eso que es necesario mantener siempre una presión negativa. Les va a pedir un mínimo de cambios del exterior de dos y un mínimo total de cambios de renovaciones de doce. Es necesario que toda esta aire sea extraído hacia el exterior y bueno, sobre si te indica si el aire debe ser recirculado de otras unidades, no es necesario y te requiere una humedad relativa del 65 por ciento. Esto porque sabemos que una humedad mucho mayor puede, nosotros podemos hacer que proliferen el virus y bacteria. En este caso también una temperatura de diseño de 70 a 75 grados. También nos indica este estándar que la filtración debe de ser forzosamente el uso de filtros de alta eficiencia de partículas del 99.97 por ciento, que son los filtros Z. Las tomas de aire exterior, estas tomas deben ser ubicadas en direcciones diferentes y por no menos 25 pies de distancia de cualquier otro equipo, en este caso manejaduras y demás o ventanas. Las salidas de aire, estos escapes deben estar ubicadas como mínimo a 10 pies sobre el nivel del suelo y lejos de las puertas y áreas ocupadas y ventanas. Dentro de las recomendaciones que tenemos en este capítulo 9, tenemos que el aumento de los cambios de aire nos ayuda a reducir la carga aerotransportada a microorganismos, reduciendo así las oportunidades de exposición en el aire. Esto se ve mejor ejemplificado en la tabla número 2, que igual es tomada de la CDC del 2003, donde podemos ver el efecto de lo que, el tiempo que nosotros podemos tardar en tener una eficiencia o una limpieza del 99 por ciento dentro de un cuarto a un 99.9 por ciento dentro del cuarto. Si nosotros manejamos dos cambios por hora, nosotros tardaríamos 138 minutos en tener una eficiencia de 99.9 por ciento. Si en cambio buscamos una eficiencia del 99.9 por ciento, requeriríamos por lo menos 207 minutos para poder filtrar el aire dentro de ese lugar. Si nosotros nos vamos al estándar que nos menciona la CDC, como también la OPS y que coincide un poco con lo que viene siendo la ASHRAE Handbook, si nos vamos a 12 cambios por hora, nosotros vamos a tardar 23 minutos en tener una eficiencia del 99 o bien 35 minutos en tener 99.9 por ciento de limpieza dentro del lugar. Pero también es importante mencionar que también actividades varias, como puede ser el hacer la cama de un paciente, nos puede generar en este caso partículas en movimiento que pueden ser atraídas del exterior hacia el interior del cuarto. Por eso es que prácticamente la tabla TRAES nos referencia todo esto. Ilustra el grado que la contaminación puede ser dispersada en el aire por las actividades rutinarias de atención al paciente. Esto se puede minimizar equilibrando los sistemas de aire para crear efectos positivos o negativos en ciertas habitaciones y aire. Por ejemplo, si están haciendo la cama, el conteo por pie cúbico de partículas vendría siendo haciendo la cama en el cuarto, dentro del cuarto de un paciente sería de 140. Si estamos en el pasillo externo, tenemos un 64 conteo de partículas por pie cúbico. Otra de las recomendaciones que nos gusta mucho mencionar cuando hablamos del tema de ventilación en hospitales es esta figura número uno, donde nos dice que es el control del flujo del aire a través de la presurización. Es inyectar más aire en las áreas más limpias, con menos aire suministrado a áreas menos limpias y el aire sale de las áreas sucias. Es decir, como se puede ver, aquí tenemos cuatro circulitos que nos indica que necesitamos mayor presión o mayor aire. En este caso, en las áreas más limpias, vamos a pasar a un área limpia con tres circulitos, a un área general con dos y bueno, de ahí vamos a extraer todo lo que viene siendo las impurezas y el aire sucio o en este caso en peores condiciones y lo vamos a extraer directamente hacia el exterior. Otro de lo que nos indica en esta en este estándar son los conceptos de flujo de aire laminar desarrollados para salas limpias y uso farmacéutico que son aplicados en quirófano. Más adelante voy a hablar del tema también y comentarles sobre el área, bueno, en este caso lo que es el flujo laminar y el flujo turbulente, en dónde ocuparlo y dónde y cuándo debe de referirse uno versus el otro. Estuvimos hablando ahorita de presiones positivas y presiones negativas un poquito más general. Recuerden que siempre una presión positiva es para que no se contamine, dentro de un cuarto es para que no se contamine al paciente y una presión negativa es para cuartos donde se encuentran pacientes contagiosos. Estos con presión negativa y con pacientes contagiosos es necesario el uso de filtración. En este caso vamos a ver más adelante en el estándar cómo están referenciadas la tabla de filtración, qué filtro necesitas previo y el filtro de segunda etapa. Pero siempre por lo general casi colocan un filtro MERV 7 o MERV 8 como prefiltro, luego nos vamos con una etapa MERV 14, MERV 15 y terminamos con una EPA que ya vendría siendo el 99.97% en partículas menores a 0.3 micras. En este caso tenemos un ejemplo de lo que es un quirófano. Dentro del estándar del capítulo 9, les indica que para un quirófano el suministro de aire provisto a un promedio de velocidades debe de ser de 25 a 35 pies por minuto desde el techo en un flujo laminar unidireccional. Y el concepto de flujo laminar generalmente representa la mejor opción para quirófanos en términos de contaminación y control, ya que como da como resultado el menor porcentaje de partículas impactan en el sitio. Otro de los indicantes de esta normativa para el ejemplo del quirófano es que se debe de mantener presión positiva. En este caso tenemos un pequeño layout de las condiciones que se buscan, el ejemplo ideal de un quirófano, ¿no? Donde pudimos ver que se requiere que la inyección del aire sea de forma superior, en este caso por los difusores, se crea un flujo laminar tipo cortina de aire, tengamos una extracción por la parte baja, aquí como nota no lo tiene en la presentación, pero la distancia que se debe de mantener del suelo hacia la extracción es cuando menos por lo menos de 20 centímetros, o 8 pies. Luego es importante contar con un sensor de temperatura, un sensor de humedad relativa y un sensor de diferencial de presión, en este caso. Y bueno, con lo que les estaba adelantando un poquito, tenemos lo que es el flujo laminar, FAL, versus la ventilación de desplazamiento de baja turbulencia, BDT, BDBT. La ventilación de desplazamiento de baja turbulencia tuvo mucho, muchas aplicaciones en los años 80, actualmente se está utilizando mucho lo que es el flujo laminar, pero porque me gustaría hacerles una pequeña mención o hincapié, como dato ahí que encontré, la BDT no hay control sobre flujos de aire, que es la desplazamiento de baja turbulencia, las partículas se mantienen fuera del proceso quirúrgico y es para procedimientos de reemplazos ortopédicos, prótesis, mantiene calidad de aire constante y se requiere cuando mínimo 20 renovaciones por hora. El FAL, o flujo laminar, tenemos la mejor técnica para reducir contaminantes, es mucho más costoso y debe ser en heridas y cirugías, pero no de reemplazos ortopédicos. No permite salir aerosoles en el sitio próximo a la cirugía, porque dentro del dato que yo les comentaba que había encontrado, prácticamente se realizan 313 millones de cirugías al año. Este es un dato reportado por la OMS, donde el 31% de estas cirugías desencadena una infección de sitio quirúrgico. Prácticamente es cuando nosotros vamos al hospital, operan a uno de tus familiares y después, esperando que no pase, te llegan con la noticia de que no, se enfermó, empeoró y esperando que no llegue a situaciones peores, pero puede llegar en el deceso, ¿no? Esto es por una infección contraída dentro del sitio quirúrgico. También otro de los datos importantes es que una puerta cerrada a una cirugía mayor a dos horas triplica el riesgo de contaminación. ¿Por qué se hace mención en esto de la ventilación y desplazamiento de baja turbulencia? En la imagen podemos ver lo que es un flujo laminar. Tenemos una ventilación, tenemos, debemos de contar con difusores para flujo laminar en la parte central y difusores para flujo lineal en la parte externa. Estos difusores de flujo lineal deben de cerca a lo menos 30 centímetros, colocarse por lo menos 30 centímetros más de distancia de donde está la cama o sitio quirúrgico. Nosotros al hacer un flujo laminar, al estar operando en una cirugía, prácticamente evitamos que los contaminantes que llegan de este lado, espero que se vea mi cursor, entren a lo que viene siendo el paciente, entren hacia el paciente donde está realizando la cirugía. Con eso evitamos que estas partículas entren y se provoque alguna infección dentro del lugar, pero puede de los contaminantes que vienen siendo externos. Pero el problema sería si nosotros estamos inyectando aire en esta parte y estamos reemplazando que es por lo que nos hace mención la OMS, que no se debe utilizar el flujo laminar en reposiciones ortopédicas. Nosotros estamos inyectando aire aquí directamente. El aire que nosotros inyectamos debe de garantizarse 100% limpio, en este caso 99.97%, lo más limpio posible. En caso de que no, nosotros estamos inyectando sobre el paciente la misma complicación que podría desarrollarse como una infección de sitio quirúrgico. Por eso es que cuando hablan de reemplazos, la OMS nos indica que utilizamos mejor una ventilación de desplazamiento de turbulencia. No tengo una imagen aquí, pero se los podría ejemplificar con el mouse. Prácticamente es la inyección por estos lados donde se pueden ver aquí las extracciones y la extracción por la parte baja. Inyectas de tal manera que genera turbulencia dentro del lugar al tener la recirculación del aire en estos puntos. Como dato sobre barrio cultural, prácticamente esos 313 millones de cirugías al año, el 31% son 127 millones de personas, que en el 2019 es prácticamente la población que teníamos en México. Otro de los ejemplos que tenemos del RAE, capítulo 9, para las unidades de aislamiento, es que se requiere por lo menos 12 cambios, que habíamos visto que prácticamente es lo que están generando casi todos en todas las normativas, 12 cambios por hora. Se requiere filtración EPA y aquí vamos a tener dos casos. Al hacer unidades de aislamiento va a depender. Una es que el caso del paciente esté inmunodeprimido, pero que no sea contagioso, en ese caso se debe mantener una presión positiva entre la habitación y el área adyacente. Pero, ojo, si es un área de aislamiento donde el paciente está igual inmunodeprimido, pero es contagioso, esta habitación requiere una antesala y debe de ser positivo o negativo respecto a la sala AI y PE. ¿Pero qué es la sala AI y PE? Perdón, aquí es para mantenerlo y tenerlo más resumido en la presentación, pero la sala AI es una sala de aislamiento por infecciones de transmisión aérea y la PE es una sala de atmósfera protectora. En este caso vemos lo que viene siendo una unidad de aislamiento, como les comentaba, es el layout general, el caso ideal, donde tenemos nosotros la inyección. En este caso es un paciente que está con una enfermedad, está inmunodeprimido, pero no es contagioso. En este caso, por eso vamos a tener una presión positiva del paciente, en este caso del cuarto del paciente, respecto a los demás lugares. Se crea una antesala. Debes de tener igual un sensor de temperatura, un sensor, un diferencial de presión, y en este caso debes de tener unas alarmas. Estas alarmas, al detectar una diferencia de 50 cpm, deben de encender. ¿Por qué? Porque en este caso el paciente al ser inmunodeprimido, al llegar cualquier partícula en contacto con él, pues prácticamente puede ocasionarles problemas y desarrollar, desencadenar, inclusive hasta la muerte, ¿no? En este caso tenemos una extracción, llega a la antesala, se extrae ahí y debe de mantenerse, en este caso, el pasillo positivo, en este caso, perdón, el pasillo en negativo y en este caso el cuarto positivo versus a él. Tenemos un sanitario donde igual se está extrayendo y tenemos los diferenciales de presión. En este caso, mencionamos, no sé si se dieron cuenta en la imagen previa, tenemos lo que viene siendo en el cuarto de pacientes, igual en el cuarto de cirugía siempre veíamos el número de 250 cpm. ¿Pero por qué? Un cuarto hermético casi siempre nos va a requerir cuando mínimo 200 cpm para poderlo llamar cuarto hermético. Sin en cambio, garantizar esos 200 cpm es muy complicado, por eso es que nos basamos más a la normativa y ver la diferencial de presiones y mantener los cambios que nos piden las mismas tablas. Otro de los ejemplos del handbook, capítulo 9, que nos indica para las centros de salud, están los laboratorios. En este caso, las campanas que se utilizan, que pueden ser de materiales radioactivos, cancerígenos, que están extrayendo estos materiales, perdón, deben ser equipados con filtros de alta eficiencia, igual EPA. Las porciones de conductos de aire contaminado deben mantenerse bajo presión negativa, porque volvemos a lo mismo, son sustancias cancerígenas, infecciosas y demás, y los ventiladores de escape deben descargar verticalmente a 10 pies por encima del techo y hasta velocidades de 4.000 pies por minuto para que al estar extrayendo con la misma velocidad del aire externo, tengamos eliminar esas partículas o mejor dicho, se la lleve, ¿no? Entonces, el área del laboratorio debe estar bajo una ligera presión negativa para reducir la propagación del orís o la contaminación. En este caso, igual en el handbook 2019, nos indica algún otro ejemplo que son las unidades de alimento de infecciones aéreas. ¿Qué es lo que nos va a ayudar esto? Prácticamente es una sala COVID, nos va a proteger al resto del hospital contra esta enfermedad, es necesaria una antesala, es utilizada para minimizar el contagio a otras áreas del hospital, se requiere depresión negativa y sí, forzosamente se requiere de filtración EPA. En este caso podemos ver el ejemplo que vuelvo a comentar, sea muy repetitivo, es el caso ideal. Tenemos nuestro cuarto, donde está el paciente, tenemos este, nuestra, nuestro, otra vez nuestro sensor con diferencial de presiones, si encuentras una diferencia de 50 cpm, las, las alarmas deben de activarse, tenemos lo que viene siendo la antesala o la anterrume, tenemos nuestra filtración MERV 14, tenemos este, la filtración, también la salida de, en este caso, de los extractores, tenemos nuestra habitación, prácticamente, trayéndonos a la mente la enfermedad que hemos estado viviendo últimamente, sería el tema del COVID, prácticamente tenemos aquí un paciente con COVID, donde prácticamente tenemos una antesala para que en caso de que las partículas que lleguen aquí se mantengan en la antesala, luego de ahí otro diferencial de presión negativa, y así evitemos que del pasillo hacia el paciente llegue a ver por algún fallo dentro de nuestra acción, que pase inmediatamente esas partículas hacia el pasillo, por eso se debe de crear esta antesala con su mismo ventilador. Estaremos extrayendo ahí el aire y con eso garantizaremos una protección al resto del hospital. Bueno, creo que por el tiempo que ahorita llevamos prácticamente sería la primera mitad del curso, estaba leyendo con el ingeniero Luis que creo que íbamos a tener dos secciones de preguntas y respuestas, y también me gustaría comentar que también vamos a tener un pequeño break, donde se va a hablar de nuestra presentación comercial, en este caso mi compañero ingeniero Renato Acosta es quien nos va a apoyar con la presentación comercial, después de esos 20 minutos regresaremos a lo que viene siendo el tema, la parte 2, y hablaremos sobre el estándar 170, y la normativa UNE. Gabriel, muchas gracias, dime qué es lo que prefieres, dejamos todas las preguntas al final de todo el webinar, o prefieres que te lea un par de preguntas. Si quieres un par de preguntas, no hay problema. Ok. Bueno, César Valdés, ¿qué es la restancia? ¿Y en qué tamaño de partículas es eficiente un EPA? La restancia, si no me recuerdo, es este, la facilidad que tiene el filtro de mantener las partículas, de retenerlas. Y me puede repetir la segunda parte de la pregunta. Sí, claro. ¿En qué tamaño de partículas es eficiente un filtro EPA? Ah, en partículas tiene un porcentaje del 99.97 por ciento de eficiencia en partículas menores a 3 micras. Fernando Cabrera pregunta, ¿los 12 ACH para edificios nuevos también es como producto de los VOC más altos generados en un edificio existente? No entendí bien la pregunta. Los 12 cambios por hora son... Ok, sí, supongo que sí son los cambios por hora, sí. Ajá, son los cambios por hora por la normativa que nos indica ahorita en este caso la OPS, pero no entendí bien la pregunta. Bueno, sí, este, Fernando, si nos quieres aclarar en el chat un poco o ampliar tu pregunta, te lo agradeceremos. Bueno, la otra más. Samuel González, ¿qué pasa en un área de urgencias con un paciente inmunocomprometido y tenemos presión negativa? Asimismo, la no mexicana mostrada en slides anteriores marca que en quirófanos es 100% AE y menciona, Rae, que mínimo cuatro cambios por hora de aire exterior, perdón, y comentas que en un total 20 cambios por hora, que puede ser una combinación de aire exterior con mezcla de aire de retorno. Entonces ya hay un choque entre Rae y la NOM. Ah, en este caso la NOM te indica, si no mal recuerdo, me regreso a los slides. ¿De 20 a 25 renovaciones? Claro, cada normativa debe de referenciar sus propios números de renovaciones, se basan en aplicaciones que ellos han generado. En este caso nosotros nos basamos más en el estándar del RAE. Sí, nos indica el RAE handbook, que necesitamos por lo menos 20 renovaciones al igual que aquí, pero en este caso nos indica 20 renovaciones totales. Como menciona la norma mexicana, hablamos de ventilación natural, y hasta el final hace énfasis en la ventilación artificial. Y la RAE tenemos dos tablas, en este caso, bueno, más bien una tabla con dos referencias, donde te dice que igual que la NOM necesitamos 20 cambios, pero que cuando mínimo del exterior venga cuatro cambios, es decir, necesitamos hacer el total de 20, podemos tener 16 renovaciones de aire que sea filtrado y cuatro del exterior. O bien, si podemos garantizar que las 20 renovaciones sean del exterior, igual podemos inyectar. Una pregunta más, Nancy Puga. Buen día. Para el cálculo para la ventilación, ¿es mejor el cálculo por renovaciones por hora o por el método RTS? En este caso, estamos basando solamente a ventilación, en este caso por renovaciones por hora, el RTS si te, no te lo, bueno, en este caso déjame investigártelo y igual te lo podré platicar más adelante. Bueno, y último comentario para continuar con la parte comercial, Javier Pérez Vera. Buen día, te faltó mencionar las normas del IMSS, actualmente todavía se usan en México. Sí, en este caso solamente basé cuatro normativas que vienen siendo la RAE, la CDC, la OPS y la NO. Ah, ok. Ah, perdón, ya nos comentó, nos comenta Fernando, dice, no es una pregunta, es una aclaración. Los 12 ACH no son producto solo de la dificultad de poner ductos de mayor dimensión, sino que los VOC, compuestos orgánicos volátiles, son más altos en un edificio nuevo que en un edificio existente. Ah, ok, ok. Perfecto, bueno, pues si gustas pasamos a la parte, a su parte comercial y retomamos después la segunda parte. Ok, en este caso nos va a ayudar. Renato, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, espero que todos me escuchen bien, por aquí estaba leyendo algunos comentarios que teníamos problemas con la verdad es que lo estaba escuchando este bien. Aprovecho para presentarme, mi nombre es Renato Acosta, igual que mi compañero Gabriel, pertenezco al departamento comercial de Soler y Palau, y yo voy a ser muy breve, yo les voy a robar diez minutitos para platicarles qué somos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo actualmente. Bueno, Soler y Palau es una compañía que se fundó hace setenta y un años, en un pueblito muy cerca de Barcelona, en Ripoll. Ahí en México tenemos ya, este año cumplimos cuarenta y un años, y es como nos hemos este iniciado, ¿no? Ya hace ya algún tiempo. La misión de Soler y Palau es ser un líder mundial en ventilación, apoyarlos ustedes en todo lo que tengan que ver en ventilación. Cabe aclarar que no hacemos otra cosa que no sean equipos de ventilación. y bueno, pues estamos muy orgullosos, ¿no? De nuestra trayectoria, como les decía, de más de setenta años actualmente. ¿A dónde queremos llegar? Esto es un punto muy importante, ¿no? Inicialmente empezamos como fabricantes, fabricantes, pues perdón la palabra, pero de fierros, literal. Ser un proveedor de equipos de ventilación, sino que queremos ser un socio, un socio comercial para todos ustedes, que aporte soluciones, que no sea nada más surtir un equipo sino que vayamos de la mano estas situaciones que se van presentando, ¿no? Vamos saliendo, bueno, ya no sé si ya salimos o seguimos de una situación un tanto difícil como esta pandemia, en donde hemos escuchado que todo habla de ventilación. Entonces, queremos ir de la mano con ustedes como socios comerciales y ayudarles en en el tema de de todo lo que tenga que ver con ventilación. Nuestro mercado, nuestro mercado, bueno, yo siempre que doy un les platico, les resumo este slide. Tenemos desde el equipo pequeñito de baño de cuatro pulgadas que vemos en las casas, habitaciones, y pasamos por la parte comercial, como son extractores, campanas de cocina, como son extractores o inyectores para naves, bodegas, almacenes, y pasamos por una serie de equipos de aplicados para algunos procesos industriales, como por ejemplo, el enfriamiento de de vidrio, del tema de cementeras. Al final estamos en una serie de de proyectos también como son túneles, carreteros, metros, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver instalaciones agropecuarias, es algo importante aclarar, ¿no? Que también participamos en esa en esa área, tenemos invernaderos, estacionamientos, caminas de pintura, obviamente algunas aplicaciones especiales como la prueba de explosión. ¿Cómo hemos venido evolucionando, no? Pues empezamos obviamente con la construcción de viviendas y edificios no residenciales. También cabe aclarar que pertenecemos, les platicaba hace un momento, somos una compañía de origen europeo, eso nos facilita el alcance para mucha normativa europea, no dejando atrás obviamente la americana. Mi compañero Gabriel habló hace rato de 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 ARRAI, que es un es un organismo en Estados Unidos que se encarga de hacer también muchos estándares y que nos dan muchas recomendaciones. Ya no se te escucha. Jugando con esto, ¿no? Reglamentaciones a nivel muy internacional, lo que les acabo de comentar, vamos adoptando este tipo de de observaciones y recomendaciones para tratar de hacer lo mejor posible el tema de de las aplicaciones en México. En Europa, como en Asia y América, el mercado de la ventilación está muy fragmentado, es por lo que les decía actualmente, ¿no? Contamos con diferentes estándares y diferentes formas de de ver los esquemas de ventilación, pero tratamos de adoptarlo. Nosotros tenemos un un lema dentro del grupo, ¿no? Piensa de de forma global, como un grupo que somos actualmente, pero siempre actuamos de forma local, no nos acoplamos al mercado local, dependiendo de cada país y de cada área geográfica. Y pues esto es evidente, ¿no? Por la diferencia climatológica de todos, de todas estas zonas y regiones. Nuestra empresa, platicándoles un poquito de Soler y Palau, somos una empresa que está fundada en la ciudad de Puebla. Actualmente tenemos 44 mil metros cuadrados de producción, más 10 mil de almacén. Ojalá y digo, veo que aquí hay más de 250 personas conectadas. Ojalá tengan la oportunidad de visitarnos. Somos una empresa de puertas abiertas y los esperamos con mucho gusto, ¿no? Este es un poquito nuestra historia. Les comentaba hace un momento, se fundó en el, hace 71 años y bueno, en México llevamos 45. Hemos ido adquiriendo una serie de compañías, tenemos un crecimiento, actualmente somos 26 compañías, 26 fábricas, más filiales comerciales en todo el mundo. Aquí lo podemos ver con presencia en Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, lo que nos corresponde en la parte de América. Tenemos dos filiales comerciales, una en Jacksonville, Florida y otra en Wisconsin. Ambas son fábricas de grupo, en lo que corresponde a Centro y Ciudad América. Estamos, les comentaba hace un momento, en la ciudad de Puebla, con filiales comerciales en Chile, en Colombia, en Perú y un par de fábricas más en Brasil. Para estar cerca de nuestros clientes, bueno, disponemos de las fábricas que les comentaba, las filiales comerciales, una especie de distribuidor armador propio y aparte, bueno, nuestra organización trabaja a través de distribuidores autorizados. Fortalezas, presencia global, platicaba hace un momento, contamos con 26 fábricas en todo el mundo, con más de 10 mil productos de referencia. Entonces, tenemos una, una propuesta para cada caso. Cartera de clientes muy diversificada, marcas reconocidas, tenemos muchas patentes, pensamos siempre en la innovación y el desarrollo. Un amplio catálogo, les comentaba hace un momento también más de 10 mil referencias y sin sonar arrogantes, lo último que ponemos es una sólida posición financiera. La verdad es que estamos preparados para, para trabajar con cualquier tipo de proyecto, ¿no? Actualmente contamos con más de 290 mil metros cuadrados de superficie de fabricación, 24 plantas en 16 países y dos más de recuperación de energía. En el año de 1989, Soler y Palau era la primera empresa española a obtener una certificación de calidad ISO 9001. Actualmente, el 100% de nuestras fábricas ya cuentan con dicha certificación. Esta es una imagen de la planta de México, les comentaba hace un momento, son más de 44 mil metros cuadrados, dentro de las cuales contamos con un, con un laboratorio. Ahí pueden ver una imagen de nuestro laboratorio certificado AMCA. Era hasta hace un par de años el primer laboratorio certificado fuera de Estados Unidos. Actualmente contamos con un par, este de Puebla y uno más en Brasil. Y pensamos mucho, ¿no? En el tema de la innovación y del desarrollo en este laboratorio. Tenemos todas las pruebas para que ustedes se queden, pues, satisfechos y tranquilos de que los reportes que, que mandamos en, en nuestro software de selección y en nuestros catálogos son 100% fidedignos. Parte de nuestro compromiso, les comentaba hace un momento, ser sus socios comerciales y poder suministrar todos los equipos de ventilación. Este también es, esto también es muy importante, ¿no? No solo pensamos en, en el tema de, de suministrar y de aportar sus proyectos. También hablamos con, 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 con hechos propios. Nuestros almacén, que les decía hace un momento. Te dejamos de escuchar. Hola, Gabriel, ya dejamos de escuchar. Hola, Gabriela. Te dejamos de escuchar hace como un minuto. Ah, ok, perdón. ¿Ya me escuchan nuevamente? Sí, ya. Ya, bueno, perdón, aquí una, una falla técnica. Les decía que, que procuramos predicar con el ejemplo. Entendemos que nuestros, nuestros productos muchas veces van a edificaciones certificadas tipo LEED o LEED. Nosotros decidimos predicar con el ejemplo y en el 2011 certificamos nuestro, nuestro almacén. Fue el almacén número, fue el edificio número 14 en México construido bajo esta normativa. Nuestros productos, tenemos divididos los productos en una división hábitat, como su nombre lo dice, están muy enfocados en el, en el, en un área de oficinas, en un área de casas residenciales. ¿Cómo puede ser la CENES? La división industrial que va más enfocada a proceso, un proceso productivo como el que les comentaba hace un momento, cementeras, colecciones de polvo, una división OYEM. Para nosotros, algunos fabricantes de aire acondicionado llevan nuestros ventiladores en la parte de, de adentro, ¿no? Y aplicados que son los metros, son los túneles, son, son, son proyectos ya de gran envergadura, en donde estamos también presentes. Quería hacer también una mención especial para esta marca, es Ferrari Ventilatori. Es una empresa, digo, el nombre les dirá mucho, es una empresa, no tiene nada que ver con los autos, pero está en Italia. Y es una empresa que se dedica a hacer equipos ya de uso más, más pesado para altas presiones, para procesos industriales. Este es el, el video de la fábrica, dura un par de minutos. Digo, no, no creo que todos hablemos italiano, pero tampoco no hay mucho que, que entenderle, pero es una empresa constituida con mucha tecnología. Yo les podría platicar que yo creo que es la, la empresa más, más, con, con un avance tecnológico, este, más grande en el mundo. La verdad es que tienen muy buenas eficiencias, controlan muy bien el tema de sus desarrollos y cuentan con todo, ¿no? Te dan un dossier de calidad de prácticamente el 100% de sus, de sus componentes. Tienen también un, un, un laboratorio certificado. Entonces, es, es, es un, una adquisición que hizo, se hizo a finales del 2015 y que nos ha traído mucho crecimiento en ese segmento. Y bueno, para terminar un poquito de obras emblemáticas, estamos presentes en desde el Estadio del Barcelona, en México hemos participado también en las grandes construcciones, fábricas, México se caracteriza por tener mucha participación en la, en la industria automotriz, participamos prácticamente en todos, Honda, Mazda, Toyota, BMW, esta también es una, una de las grandes inversiones, Pirelli, Audi. Y bueno, creo que por mi parte es, es todo. Este es uno de los proyectos también más muy bonitos en la, en las líneas del metro. Singapur, tenemos una planta en Singapur, otra más en Tailandia, en los aeropuertos de la Ciudad de México, actualmente en la IFA, Michelin y León. Hemos participado prácticamente en todo tipo de construcciones, ¿no? Plantas productivas, aeropuertos, este, plazas comerciales, etcétera. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Este, quise ser muy breve, es un, es un breve, muy, muy breve para platicarles qué estamos haciendo. Bueno, eh, aprovechando, eh, ah, perdón. Eh, David Madrigal pregunta que con quién puede hablar para realizar una visita a la planta de México o Colombia. ¿En qué parte, perdón? En México o en Colombia. Bueno, nosotros tenemos una filial comercial en Colombia, misma que reporta a la independientemente, yo creo que valoraríamos ambas opciones, qué sería más fácil si se entregara desde aquí o se pudiera entregar desde allá. La logística esa sí queda por parte de nosotros. Si gustas, al final dejas tus datos a mi compañero Gabriel y él, sin problema, nos canaliza. Lo que él quiere es una visita a la planta. Ah, ok, perdón, ¿en dónde está ubicado? Es que si lo pones, este, David, si nos puedes comentar en el chat, en dónde estás, ubicado para mayor, para mayor información. Si estás en Colombia, de todas maneras, déjanos tus datos y yo te paso con la directora comercial de Colombia. Y también hacemos visitas desde allá a la ciudad de Puebla. Ok, porque él está en Costa Rica. En Costa Rica tenemos distribuidores, en Costa Rica. Sería más fácil que te acerques al distribuidor de Costa Rica y desde ahí programemos la vuelta a la planta de Puebla. Te voy a ser muy honesto, la filial comercial, aunque son empresas grandes, depende de la fábrica de Puebla. Entonces sería más atractiva y creo que más productiva la visita a México. Que se acerque, que nos deje sus datos y yo le paso la información al distribuidor de Costa Rica para que sin problema lo podamos recibir en casa. Perfecto, bueno, ahorita le comparto su correo a Gabriel, que ya nos los puso aquí en el chat. Y lo mismo, bueno, también Miguel, Miguel que también quiere el contacto para la visita en Puebla. Sin problema, Miguel. Sin problema, déjanos sus datos y su ubicación es muy importante para ver la forma más fácil de canalizarlos y poder hacer bien, coordinar correctamente la visita. perfecto. Bueno, entonces les estaremos compartiendo sus datos a Gabriel para que ya los puedan contactar y puedan acercarse con con ustedes. Claro que sí, muchas gracias. Gracias y bueno, si gusto podemos continuar, Gabriel, con la siguiente parte de tu de tu presentación. Ok, solamente me gustaría mostrarles el pequeño video corporativo de la planta de México y continúo con mi presentación, si me permita. Claro que sí, adelante. Muchas gracias. No tiene audio. Sí, perdón, es que parece que me silencio. Sí. 1991, Soler y Palau Latinoamérica se convierte en 1.098. 1.398, Soler y Palau Latinoamérica obtiene certificación no solo de 1.1 y se inaugura en las oficinas de la Ciudad de México. 2006, Soler y Palau Latinoamérica obtiene certificación de laboratorio ante AMCA. 2007, se crea la filia S&P Colombo. 2010, se crea la División de Aplicados Latinoamérica. 2011, se obtiene certificación LIT por construcción de almacén de producto terminado, símbolo de solicitación de infecciones en México. 2012, Soler y Palau Latinoamérica obtienen certificación de industria limpia y se crea la filia S&P Chile. 2014, certificamos nuestro comedor interno con distintivo H. 2015, se crea la filial Soler y Palau Perú y se abre la División Industrial. 2017, se obtiene certificación de ISO 9001-2015. Se establecen oficinas comerciales en Monterrey y Guadalajara. Cada 7 segundos, los 365 días del año, en algún lugar del mundo se instala un producto de nuestra marca. División Hábitat. División Comercial. División Industrial. División OEM. Original Equipment Manufacturer. APL. La gran fuerza de Soler y Palau de International World son las alianzas comerciales con nuestros distribuidores. Los instaladores, los departamentos de ingeniería y en definitiva, la satisfacción del cliente final en las milas pequeñas instalaciones que continuamente se realizan a lo largo de todo el mundo. Demanda controlada de ventilación. Hemos logrado una convergencia entre calidad del aire interior y y el ahorro energético a partir de controladores de velocidad, convertidores de frecuencia, compuertas motorizadas y una amplia variedad de sensores de presencia, calidad de aire, dióxido de carbono, temperatura, humedad y presión. El sistema de demanda controlada permite una regulación inteligente, permanente e independiente, evitando la operación innecesaria de los equipos. Investigar, estar a la vanguardia, trabajar por la excelencia e innovar es en definitiva la ventaja competitiva de Soler y Palau, que logra un alto estándar de calidad y una gran diversidad de soluciones para sus necesidades. Actualmente, Soler y Palau es líder mundial en ventilación, con centros productivos en Europa, América y Asia. Una potente estructura de distribución mediante filiales y distribuidores, permite estar presente en los cinco continentes, dando cobertura y servicio. Hemos creado en el proyecto y lo hemos hecho en realidad. La realidad ha traspasado fronteras y se ha convertido en un medio de conforto de nuestros clientes y nuestro equipo. Hemos demostrado que son las personas, su actitud y su conocimiento, las que construyen el futuro. En Soler y Palau estamos complementidos con nuestros clientes, la mejora continua y la innovación. Confiamos en que la fiabilidad de nuestros productos y nuestras alianzas comerciales nos permitirán seguir consolidando éxitos y mantener el liderazgo. Bueno, pues hasta ahí sería la presentación corporativa y comercial. Vamos a continuar con la charla técnica. Les voy a ser sincero, esta parte ya no nos llevaría como 30 minutos. Prácticamente estaremos hablando de la estándar ARAE 170 y la UNE, solamente haciendo referencia de ella. Bueno, dentro de las recomendaciones y qué nos indica el estándar 170, es los sistemas y diseños de ventilación de atención médica. Su finalidad es brindar un entorno agradable a pacientes, trabajadores de atención médica y visitantes para diluir y capturar los contaminantes que se expulsan en el aire. Estos contaminantes son potencialmente infecciosos. Las recomendaciones, como vimos en el capítulo 9, es algo similar. Más prácticamente, el capítulo 9 se menciona la normativa, o en este caso, la estándar ARAE 170, donde las entradas de aire externa para las unidades manejadoras de aire deben ubicarse a 25 pies de las torres de enfriamiento y de todas las descargas de ventilación y escape. En el caso de un pasillo, la parte inferior de la abertura de la entrada de aire deberá estar al menos a dos metros sobre el nivel. Lo que viene siendo las extracciones o las salidas de descarga, de escape, en las salas de aislamiento de infección y transmisión aérea deben estar diseñadas para que todos los conductos se encuentren bajo presión negativa, realizar la descarga en dirección vertical a no menos de tres metros por encima del nivel de techo y no ubicarse por lo menos de diez pies de manera horizontal correspondiente a las entradas de aire, ventanas, puertas que se puedan abrir y ubicarse de tal manera que minimicen la reciculación del aire de escape y esta no ingrese otra vez al edificio, porque como comentábamos en un principio, las salas de aislamiento de infecciones prácticamente el ejemplo similar ahorita, el actual, sería el tema COVID. Ya anteriormente habíamos comentado sobre el tema de los filtros, los sistemas de filtración. ¿Qué es lo que se puede hacer? En este caso, para quirófanos nos requiere solamente filtración, donde vamos a necesitar la mayor concentración. Ahorita había unas preguntas donde nos estaban haciendo cuestionamientos acerca de esto, sobre los tipos de filtros que se requieren para las zonas quirúrgicas, en este caso para salas de protección, laboratorios y demás. Como podemos ver en la tabla 6.4 del estándar 170, nosotros vamos a requerir para quirófanos un primer banco de filtración MERV-7, para una segunda etapa un MERV-14. Para atención y tratamiento de diagnóstico de pacientes vamos a requerir igual un MERV-7 y un MERV-14. Para atmósfera protectora, que como vimos puede ser para pacientes con enfermedades o inmunodeprimido con enfermedades contagiosas o no contagiosas, en este caso se requiere una filtración MERV-7 y si se tiene también una máxima eficiencia de filtración EPA. También para los laboratorios se requieren una filtración MERV-13, para áreas administrativas MERV-7, instalaciones de enfermería les pide MERV-13, para áreas de atención y tratamiento esto igual les pide MERV-13. Si en cambio, la segunda etapa de filtración les dice que no es requerido, pero ojo, para también nosotros poder dar un mantenimiento, así como reducir costos, es necesario y recomendado tener una filtración anterior a esta, en el caso de los MERV-13, porque estos se saturarían de forma inmediata. Si nosotros nada más nos pide la normativa a un banco de filtros con una etapa MERV-13, como en su subíndice B, se pueden utilizar pre-filtros adicionales, que en este caso podría ser un MERV-7, un metálico lavable alma de políster que les puede ayudar a evitar que se sature de forma inmediata el MERV-3. Y algo de las notas que nos indica el estándar 170 es que en cada banco de filtros que tenga una eficiencia mayor a MERV-12, deberá proporcionarse con un manómetro para indicar cuando se necesita cambiar el filtro. En muchas de las ocasiones la pregunta adecuada por la gente de mantenimiento es, ¿cada cuánto debo de sustituir un filtro? Pero esto va a depender mucho de las condiciones que se tenga en el hospital, la cantidad de atmósferas que estén captando, y en este caso por eso es necesario siempre instalar un manómetro, ahí es donde les estarán indicando. Dentro de la normativa estándar les pide que por lo menos revisen todas las unidades, lo que viene siendo filtración, equipos de ventilación, unidades manejadoras por lo menos mensualmente. También se habla de los sistemas de recuperación de energía, estos se ubicarán arriba en el banco de filtros número 2, a la salida del filtro de mayor eficiencia, y estos no deben permitir que ninguna cantidad de aire contaminado se cruce con el aire de retorno y de inyección de nuevo ingreso. Y estos no podrán ser utilizados principalmente en las zonas A, I, I y P, que volvemos a lo mismo, son las salas de mayor protección. Ventilación de espacios, el diseño del sistema de ventilación proporcionará el movimiento de aire generalmente de aires limpias a las aires sucias, como lo vimos en el primer, la figura número 1. Y el mantenimiento de los equipos de filtración se requiere de revisión periódica mensual, lo que les había comentado anteriormente. Pero bueno, ¿qué es un recuperador de energía? También me gustaría hacerles un pequeño énfasis en lo que es. Entonces, prácticamente es un proceso de intercambio en donde no se mezcla el aire exterior con el aire interior. Es un equipo que nos ayuda a utilizar lo que viene siendo la humedad y la temperatura de un aire ya reducido o apoyado con aire acondicionado que va a salir a cierta temperatura y cierto grado de humedad, ayudarnos a pre-infriar o pre-calentar el aire nuevo. Y eso lo podemos ver mucho mejor en la siguiente diapositiva. Bueno, como les comentaba, en este caso, en una situación de verano, entra el aire exterior que está cálido, húmedo, extraemos o sacamos el aire que viene del aire acondicionado, llegan a cruzarse sin mezclarse y ya con eso nosotros podemos tener un aire deshumedificado y enfriado previamente en las situaciones de verano. En las situaciones de invierno, en este caso, entra aire exterior frío y seco, que sin mezclarse, se choca con el aire interior cálido y ya podemos tener en el interior un aire fresco, precalentado y humedificado. Esto nos ayuda mucho a reducir costos en cuanto a consumo energético. Es prácticamente para eso los recuperadores de energía. Y algo que me gustaría comentar, ahora sí, vimos en el estándar, en el capítulo 9, solamente una pequeña referencia de la tabla y hacía mención a ver el estándar 170. Prácticamente este es el estándar 170 donde ya tenemos mayor información para poder hacer nuestro tema de ventilación, donde nos indica quirófanos, requieres una relación de presión con las áreas cuantiguas positiva, requieres cambios de aire exterior externas mínimas de 4 y los cambios mínimos totales serían de 20. Todo el aire que sale con escape directamente hacia el exterior no es relevante, lo podemos reutilizar. El aire reciculado por medio de las unidades a las alas, ahí es donde nos indica ya lo que comentaban hace un momento, pues no es posible. La unidad relativa de diseño que va de 20 a 60% y la temperatura de diseño que tendríamos de 68 a 75 en grados Fahrenheit o 20 a 24 grados centígrados. Y así tenemos esta tabla que nos ayuda para definir cada una de las habitaciones, cada uno de los ejemplos a seguir y determinarlo. En este caso tenemos alas de recuperación, donde prácticamente no es requerido que se mantenga una relación de presión positiva o negativa respecto a las otras áreas. Como pueden visualizar, desde las primeras imágenes no se puede utilizar el aire reciculado, a excepción de los de cuidado intermedio, donde les indica que no es tan relevante. O sea, se puede utilizar el aire reciculado de otras alas, o bien ya sea bajo su elección. Seguimos con la tabla. Esto me gustó, les puse tres slides con esta tabla para que vean ustedes que tenemos un sinfín de aplicaciones en la parte hospitalaria y cada una de ellas se puede referenciar en esta tabla, que es la 7.1 de parámetros de diseño. En este caso tenemos las alas de cuidado de recién nacido, donde también no se mantiene una relación de presión positiva contra las demás áreas o presión negativa. Se requiere un cambio de aire de dos horas del exterior y un mínimo total de seis. La salida del aire de la sala de escape directamente hacia el exterior no es tan relevante y el aire reciculado de las alas no se puede utilizar. La humedad de diseño va de 30 a 60. Y bueno, las temperaturas igual de diseño de 22 a 26. Si se dan cuenta, cada una de ellas tiene también, bueno, no todas, pero algunas tienen un subjijo. Esto es importante que ustedes, si quieren enfatizar más en el tema, busquen el estándar 170 y en la tabla 7.1, al final les indica qué significa cada uno de estos subjijos. En algunos casos es necesario revisar otra normativa, otro estándar de la AFRA. Sí, continuando con el tema, pues también tenemos los que son laboratorios. Cada uno de estos laboratorios puede ser laboratorio general, uno para bioquímicos, citología y demás. Aquí nos indica igual los porcentajes de omega relativa. En algunos casos ya no es necesario. Por ejemplo, en laboratorio de microbiología, no te pide un porcentaje de humedad relativa. Sí te pide un porcentaje de temperatura, pero esto es para el ambiente de confort. También te pide los cambios mínimos totales, así como los de exterior. Seguimos con la misma tabla, donde nos indican centros de esterilización, servicios, lavado de vajillas, almacenamiento de alimentos, la lavandería. Todo esto prácticamente sería cosa de revisar, o bueno, que nos adentremos adecuadamente a la tabla 7.1, para poder ver nuestro caso en específico, y con ello poder determinar los números de cambio que nos pide, y poder hacer el cálculo de ventilación dentro del lugar. Igual, checar la relación contra las áreas. Prácticamente cuando estemos nosotros haciendo la ventilación, sí tendremos que tener bien ubicadas qué áreas cada una, para poder revisar el mínimo de renovaciones que nos piden, y si es necesario mantener una presión negativa, presión positiva dentro del lugar. Y bueno, dentro de los cuales, volví a sacar algunos ejemplos de la ventilación. En este caso, para los espacios que requieren una relación de presión positiva o negativa, el número de cambios de aire se puede reducir cuando el espacio está desocupado, siempre y cuando se mantenga la relación de presión positiva, la presión requerida, perdón, con los espacios contiguos, ya sea positiva o negativa. Esto es importante indicarlo, porque nosotros podemos ayudar en el coste energético, aplicando este pequeño principio, donde nos indica que si la habitación no está ocupada, podemos reducir el número de cambios por hora, siempre y cuando mantengamos las presiones dentro del recinto. Se dieron cuenta en las primeras slides que le presentaba, donde el caso ideal de un quirófano, de una sala de protección, teníamos también un sensor de ocupancia. Prácticamente es para esto, para que nosotros podamos ocupar el ventilador a mayores RPM o menores, de acuerdo a si está o no ocupado el lugar. Requisitos adicionales, en la sala de aislamiento por infecciones de transmisión aérea, todo el aire proveniente de la sala se debe expulsar directamente hacia el exterior. Las rejillas o registros de aire en la sala se ubicarán directamente por encima de la cama del paciente o en la pared más cercana a la cabecera de la cama. La presión diferencial de las alas con respecto a los espacios adyacentes debe ser mínima de presión negativa de menos 0.01 inches o menos 2.5 pascales, que si no mal recuerdo, esto coincide un poco con la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Salas de atmósferas protectoras P tendrán instalado de manera permanente un dispositivo para monitorear constantemente la presión de aire diferencial entre la sala y el corredor, porque como volvemos a comentar, esta sala es de protección por el paciente, ya sea que el paciente tenga, sea un virus contagioso o no contagioso, pero siempre y cuando vamos a necesitar proteger al paciente. La presión diferencial entre las alas y los espacios adyacentes que no sean P deberán ser mínimas de presión positiva de 0.1 a 2.5. Salas de cirugía mantendrán un diferencial de presión igual en positiva de más 2.5 pascales. Los difusores se concentrarán para proporcionar un flujo de aire sobre el paciente y equipo quirúrgico, lo que vendríamos, lo que vimos al principio, que era un flujo laminar. También tenemos lo que es ventilación en instalaciones de atención médica, que vendría siendo otro ejemplo, morgues y salas de octopsia. En este caso, al ser un morgue y octopsia, todo el aire que estemos generando ahí debe ser extraerse directamente hacia el exterior sin mezclarse con el aire de cualquier otra sala. Igual se mantiene una presión diferencial negativa, que vienen siendo los mismos valores de menos 2.5 pascales. 2.5 pascales. Otro ejemplo podría ser la broncoscopía, donde la presión igual se debe mantener en presión negativa con el espacio adyacente de menos 0.1 inches o menos 2.5 pascales. Prácticamente, esto es la normativa ARRAE, en este caso el estándar 170-2013. Es muy amplia. Ustedes si requieren cualquier tema de ventilación en una sala en especial, yo solamente tomé algunos ejemplos de la misma, pero tiene las aplicaciones varias, como vimos la tabla del 7.1, los parámetros de diseño, prácticamente tienen el ejemplo para cada uno de ellos. Igual te menciona si necesitas presiones negativas, cómo colocar los difusores, igual inclusive te menciona para un cuarto de máquinas. Entonces, sí les recomiendo mucho cuando quieran hacer la ventilación en esto, basarse en el estándar 170. Y bueno, ya con eso daría finalizado lo que viene siendo este estándar, y sigo con la presentación de la normativa UNE 1713 del 2005, que son instalaciones de acondicionamiento en áreas de hospitales. Me gusta mucho también esta normativa porque inclusive aquí ya podemos ver en la tabla un recuadro adicional donde nos indica presiones sonoras máximas en decibeles. Tenemos la clase tipo de local, el caudal mínimo de aire exterior, en este caso va a estar en metros cúbicos por hora, por metro cuadrado. Tenemos las condiciones ambientales de temperatura mínima, y en este caso está mal la tabla de elevación de temperatura máxima. Entonces, para un quirófano, tenemos, coincide con la, con el ARRI, de una temperatura mínima de 22 a 26, y sería revisar el 6.6, o en este caso, igual, tomamos otro ejemplo que nos piden siendo los partos, donde te piden 15 metros cúbicos por hora, por metro cuadrado, una temperatura de 24 cuando mínima, una máxima de 26, una humedad relativa de 45 a 55, y la presión sonora máxima de 40 decibeles. Tomando esto, prácticamente, en la mayoría de aplicaciones, les indica que la humedad relativa se debe de estar basando de 45 a 55%, y una temperatura que va de los 22 a los 26, si lo queremos generalizar. Pero bueno, está igual a detalle para que referencien cada una de ellas. Igual, como les comentaba, con la UNE, podemos nosotros revisar el apartado de cada una de las tablas y ver los que son los subíndices. Por ejemplo, en el caso de las salas de exploración, perdón, en la fisioterapia, en las bañeras y baños de rehabilitación, tenemos un subíndice 3, que ahorita vemos en la siguiente tabla. Ahí les indica el subíndice que la temperatura ambiente estará entre 2 y 4 grados por encima de la temperatura del agua, hasta que la temperatura ambiente sea de 28 grados. Por encima de 28 grados, las dos temperaturas deben ser iguales. Ese sería el subíndice que veíamos en la tabla. Entonces, prácticamente, es buscar la tabla de la UNE y ver todos los subíndices para poderlo entender de forma adecuada. En el caso, por ejemplo, de cuidados de recién nacido en habitaciones en camas, nos pide una presión sonora de 35 decibeles, pero también tienen un subíndice en el cual nos dice que podrán ser máximos 5 decibeles inferiores de acuerdo al caudal de aire que podrá ser recirculado con 15 inferiores a 15 litros por segundo. Dentro de esta normativa también nos hace un énfasis, un énfasis adicional acerca del aislamiento acústico. Esto exige que los conductos de aire acondicionado sean fenoobsorbentes acústicos cuando la instalación lo requiera. Esto porque se limita la presión sonora máxima que como podemos ver para una serie de emergencias son 40 decibeles, dentro de los cuales hay diferentes tipos de aislamientos acústicos y me gustaría mostrarles esa pequeña tablita donde tenemos chapas sin aislamiento, chapa con aislamiento interior y conductos con cara de aluminio. Hablar del tiempo de atenuación también requiere otro tipo de normativas o mejor dicho consejos de ventilación. En este caso podemos ver que una chapa sin aislamiento no te genera casi absorción acústica. Si utilizamos una chapa con aislamiento interior vamos a encontrar las frecuencias de 125 hasta 4000 Hz y el coeficiente lambda en cada uno de ellos. Prácticamente sería hacer el match contra lo que te estás generando en cada uno de ellos en la parte de doctoría para poder ver qué tanto puedes atenuar con los recubrimientos acústicos. Y bueno prácticamente estoy por finalizar el tema como les comentaba este apartado ya era lo más rápido prácticamente era ver algunos ejemplos y mencionar lo que eran parámetros de la tabla número uno dentro de los cuales prácticamente solamente voy a mencionar esto de conductos los ductos de acero el material debe ser ductos de acero galvanizado a excepción de los ductos posteriores a la filtración NEPA se requiere de acero inoxidable con uniones soldadas esto lo menciona la RRAE el estándar 170 en una de las aplicaciones principalmente igual en lo que viene siendo laboratorios y demás por si buscaban ustedes donde se mencionaba es en la en el estándar 170 las velocidades como vimos en la norma UNE deben de ser este el tema de ruido es también importante entonces debemos diseñar nuestros conductos de acuerdo a velocidades bajas con un máximo de 1500 pies por minuto sobre atenuadores si son permitidos pero solamente en conductos de extracción ¿por qué? por el mismo material de los atenuadores al ser luego materiales este en este caso podemos observarlos y ahí se puede determinar o bueno en este caso adherir partículas por eso es que es importante que solamente sean utilizados en los conductos de extracción ya no en el aire de retorno y algo de que nos importa mencionar a nosotros en la parte de ventilación como ustedes vieron en la presentación en el comercial prácticamente nosotros nos dedicamos a la fabricación de equipos de ventilación entonces a nosotros nos interesa mucho conocer las presiones estáticas en los sistemas por eso cuando se utilizan los filtros se pueden llegar de 3 a 4 pulgadas para la extracción y prácticamente con eso yo estaría terminando el tema es un tema que si es un poquito es muy bonito la verdad pero si es algo corto entonces me gustaría igual si tienen preguntas si tenemos preguntas a ver Arturo Ayala para un área de selle donde esterilizan el material quirúrgico ¿cuál es la recomendación para ventilación? claro aquí vamos a tener dos recomendaciones una es la máquina de esterilización te va a pedir un cierto porcentaje de ventilación esa la podemos considerar la otra es cumplir con los parámetros de humedad relativa y temperatura que te pide en este caso el estándar 170 Jaime Oranz ¿qué particularidad tienen los procedimientos de reemplazo ortopédicos? ¿requieren mayor calidad de aire que otros procedimientos quirúrgicos? no lo que pasa es que la particularidad al tener una parte expuesta por mayor tiempo y al tener un flujo laminar nosotros podemos hacer que impacte de forma directa sobre el miembro por eso es que luego pasan las situaciones de infección en sitio prácticamente es por eso porque al momento de nosotros estar inyectando el aire va directamente sobre la zona y en estas operaciones luego no sé si recuerdan que les comentaba que tardan hasta inclusive más de dos horas ya en una operación se triplica el riesgo de contaminación Mario Guerra ¿cuál es el diferencial de presión entre la antesala y la primera área de inyección de aire y el cuarto donde se ubica el paciente? en este caso siempre se debe mantener la presión que vimos de .01 pulgadas o menos 2.5 pascales siempre debe ser esa diferenciación una contra la otra Eddie Ontiveros ¿considera que el filtro EPA se coloque en la sala de operaciones? de hecho debe de ser colocado en la normativa si te lo pide que debas de tener filtración EPA al momento de inyectar en cirugía Alan Rodrigo Franco ¿qué filtro se puede utilizar para áreas de medicina nuclear? igual el mismo te indica que puedo utilizar la EPA pero ahí ya necesitarías más etapas de filtración si no mal recupero Gisela Adriana Tobar las extracciones de aislados negativos serán independientes sin embargo esta extracción debe de ser filtrada antes de entregar al exterior perdón bueno al referirse a la pregunta de negativos lo que pasa es que las salas de prevención ahí ya deben de haber personas contagiadas y que pueden ser que bueno su enfermedad puede ser muy contagiosa en este caso si se necesita filtrar con filtros EPA guarda la redundancia pero si se refería a una sala de prevención dependiendo de quién está ocupando la sala en este caso del paciente si es de una enfermedad altamente contagiosa si se requiere extraer igual con filtración EPA de lo contrario es opcional si no mal recuerdo José Fredo Ruiz ¿hay algún caso en que se filtre el aire antes de tirarlo a la atmósfera? las cirugías igual que en las salas de aislamiento para enfermedades de transmisión aérea se tiene que filtrar también los laboratorios igual se tienen que filtrar ¿qué es CBTR en la gráfica del cuarto de enfermos aislados con enfermedades infecciosas? deja ¿dónde lo comento perdón? en la gráfica del cuarto de enfermos aislados bueno Jaime Orams no sé si nos puedas son las unidades nuestros equipos de infección ok Armando Cardoso nos escribe en una sala de infección es correcto debe de negativa con respecto al anterrum y esto debe de ser positiva contra el corredor ya que el corredor debe de ser negativa por la caída del aire ahí no entiendo si la pregunta yo creo que es comentario por lo que entiendo ok Arona Costa buenos días ¿qué porcentaje como mínimo podría tener una toma de aire nuevo en caso de instalar una unidad paquete o manejadora de aire ya que entre más aire tomo mi equipo se crece ah buena es una pregunta de los equipos ahí si tendrías que ver con el la tabla de esquemétrica porque estamos hablando de acondicionado ahí va a depender tu velocidad que prácticamente son menores a 450 pies que deben atravesar en el serpentín ya con esa elección del serpentín pueden determinar el fabricante de los equipos la elección del ventilador y todo lo demás pero eso sí ya sería más aire acondicionado Enzo Ignacio Vizcardo buen día ingeniero una consulta ¿en qué ambientes a presión negativa se debería de instalar un sistema de filtrado y de qué capacidades como mínimo? la normativa te pide mínimo dos etapas de filtración MERV 7 y MERV 14 prácticamente la unidad es la que ahorita tenemos en el slide la unidad de aislamiento de infecciones aéreas es forzosamente al instalarlo laboratorios como ya habíamos comentado también salas quirúrgicas para la inyección de aire William Romero en una intervención quirúrgica de un paciente con COVID-19 ¿la presión es positiva o negativa? buena pregunta en este caso en las salas de aislamiento nos piden que sean presiones negativas en el caso de COVID sí necesitaría meterme más a la norma para no mentirte en el respecto o engañarte pero sí necesitaríamos basarme más porque ahí estábamos hablando del tema de cirugías y en las salas de cirugías siempre es presión positiva pero con un enfermo de COVID sí necesitaríamos referenciar y revisar más a detalle bueno después este Carla Carla Lisbeth Miguel Guijón Mario Blanco nos mandan los datos nos comparten sus datos para la visita a la planta eso te los pasaré yo por correo Gabriel bueno luego Carlos Pajares sala de cuidados de nacidos por un lado indica que puede recircular seis cambios por hora y por el otro que no se puede recircular ¿puede aclarar por favor? claro regreso al light supongo que estaba en el estándar 170 no sé si se refería a la estándar 170 o a la UNE no nos pone aquí en su en su pregunta solo comenta de la sala de cuidados de nacidos Carlos de UNE ¿me puede repetir la pregunta por favor? ya está en la UNE sala de cuidados de nacidos por un lado indica que se puede recircular seis cambios por hora y por el otro que no se puede recircular ¿puede aclarar por favor? es que la UNE no te indica recircular el aire solamente te da los caudales mínimos y mantener porcentajes de humedad relativa y de temperaturas entonces sería yo creo que se refería al estándar 170 ok bueno la siguiente José Rico en los quirófanos ¿a dónde se indica no utilizar aire recirculado pero nos da valores de cambios de aire se refiere a que el aire recirculado se puede utilizar sí y solo si pase por el banco de filtros exacto en este caso siempre que ustedes les indiquen que se pueden utilizar recirculaciones de aire es pasarla a través de los bancos de filtros no puede ser nada más de un lado al otro siempre tiene que pasar por las mínimas eficiencias que son la MER 7 y EPA ya estamos hablando de altas eficiencias del 99.97% cuando la normativa y la tabla les indica que sí se puede recircular en este caso regreso al estándar 170 aquí les indica si se puede recircular o no en este caso donde ustedes ven que no es relevante es posible recircularlas o no dependiendo de las elecciones de ustedes y donde dicen no pues prácticamente no se puede hacer esa esa indicación se permite recirculación en quirófanos y por qué es el SOD de rejillas de extracción o retorno altas ah ahí es dos ahí estamos hablando de que las rejillas de extracción e inyección altas depende qué tipo de flujo vayas a manejar dentro de la sala quirúrgica si vas a trabajar con un flujo laminar me regreso a una imagen donde se pueda ver en este caso me regreso a la imagen del flujo laminar aquí en este caso estábamos viendo extracciones en la parte del flujo laminar la inyección siempre va a ser de forma central como les comentaba en un principio deben ser los difusores colocados a 30 centímetros cuando mínimo de distancia de lo que por lado de la cama para tener la inyección en este caso de flujo laminar de arriba hacia abajo y hacer como una referencia a lo que es una cortina de aire vamos a colocar dos tipos de difusores uno que van a ser los difusores de flujo laminar y difusores lineales si no mal recuerdo el porcentaje de aire de los difusores lineales va del 65 al 75% y los de flujo laminar va a ser el resto de la inyección de aire él me comentaba sobre las extracciones porque en la parte superior no serían inyecciones en caso de que nosotros manejamos flujos de baja turbulencia entonces las inyecciones ya no serían aquí aquí la flechita la tendríamos como inyección y la extracción por la parte baja pero en ambos casos la extracción siempre va a ser por la parte baja y esa parte baja debe ser cuando menos 20 centímetros del piso perfecto bueno Nelson Vargas la consulta que tengo sobre la temperatura de diseño 70-75 grados Fahrenheit en el sistema de aire acondicionado debe manejarse dentro de ese rango o al diseñar puedo fijar un valor de temperatura en específico que esté dentro de ese rango por ejemplo diseño 72 grados Fahrenheit debes de estar dentro de ese rango es entre el rango que te permite la normativa en este caso el estándar Micela Adriana Tobar algunas salas de cirugía en Colombia requieren manejo de procedimientos para cardiología con temperaturas menores a 18 grados centígrados la norma la norma me permite manejar estas consideraciones si era pregunta sí ya había encontrado por ahí un caso donde los equipos de aire acondicionado o si estás en salas de cirugía debes de mantener el confort el confort del lugar porque volvemos a lo mismo las salas de una cirugía puedes demorar más de dos horas entonces si los equipos te piden que tengas 18 grados centígrados debes de cumplirlo pero siempre debes de mantener las presiones que te indican ahí mantener presión positiva presión negativa dependiendo del área Luis me pregunta para el tema de conductos además del Inox podemos integrar conductos textiles en este caso no en este deben ser lo que buscas es este tener lo más limpio posible estamos hablando de hospitales por eso es que la recomendación es hacer inoxidable inclusive uniones soldadas Gustavo cabe mencionar sobre los ductos de HVAC que los nuevos materiales para ductos de HVAC tales como el P3 ductal son mucho más eficientes y adecuados para estas aplicaciones que el tradicional de lámina Carlos Pajares ¿es posible compartir la presentación y los estándares? los perdón los estándares bueno yo creo que esa se llama es para yo sin problema la presentación bueno la presentación lo que es el webinar queda grabado y la subimos nosotros la grabación a la página de ASRAE en www.asraemx.org y estará disponible en una semana más o menos los estándares bueno los puede adquirir tanto en la página de ASRAE en www.asrae.org y si es usted socio los estándares están disponibles para los socios en esa misma página que los incluye en su membresía si no los puede adquirir si los quiere de forma física bueno Daniel Salinas nos comparte los correos Rodrigo Dávila ¿en cuáles casos el aire que va al exterior debe ir a un incinerador? buena pregunta en este caso son bueno habría que revisar el estándar 170 para uno de los casos de aplicaciones para incineradores supongo que es el tema de la morgue pero si nos menciona el estándar ahorita no lo tengo de memoria Juan Dorantes las autoridades en México revisan periódicamente el aire filtrado expulsado al ambiente en las instalaciones hospitalarias ¿y cada cuánto tiempo? a nosotros nos pide el estándar que por lo menos revisemos cada mes los equipos ya en mantenimiento hablando en general sobre las revisiones periódicas si no te sabría decir de parte de la del sector salud gracias Luis Méndez en ambientes con pacientes de TBC ¿es negativa la presión? ¿pacientes con TBC? si tuberculosis Luis Salvia ¿se permite recirculación en quirófanos y por qué es el uso de rejillas de extracción o retorno altas? creo que este ya no lo sabía ya la habíamos pasado Raimundo ¿las campanas de flujo de aire son necesarias para quirófanos? ¿las campanas de flujo laminar son necesarias para quirófanos o para qué tipo de quirófanos son necesarias considerar estas campanas de flujo laminar? ¿serían difusores de flujo laminar? dependerá de la aplicación prácticamente como ya les comentaba en un principio el caso de utilizar flujo turbulento que estaba muy ocupado en los años 80 la OMS solamente hace una indicación donde para lo que son sustituciones de prótesis se ocupe lo que es ventilación de turbulencia con turbulencia todas las demás cirugías deben ser de flujo laminar y hace como un énfasis porque las posibles infecciones de sitio Luis Reyes ¿cuál es la temperatura y humedad relativa a la salida del serpentín en el caso sea solo calefacción para hospitales ciudades de baja temperatura y baja humedad? volvemos a lo mismo sería revisar el estándar de aplicado a cada una de las salas Julio Jaime es un comentario en los sistemas de quirófano el arreglo de los difusores de flujo laminar varía de acuerdo al tamaño del quirófano y largo y algo importante es considerar el sistema de filtrado en los ductos de suministro de aire las cortinas perimetrales los flujos lámina y e integran su filtro EPA déjame checar más más este preguntas José Chero dictan curso específico aplicaciones de estas normas por tratarse de áreas importantes bueno si se refiere a que si tenemos cursos si tenemos cursos sobre estos estándares todavía no los tenemos programados pero en breve les estaremos informando nuestros cursos que estarán para el próximo semestre o para el próximo año en las áreas de aislado se permite recirculación y las rejillas de retorno o extracción son bajas no Javier Limón para laboratorios de fabricación de medicamentos la extracción es considerada localizada aparte de aire de área deben ser siempre en laboratorios en presión negativa nos indicaba por las sustancias que se maneja ok paz luna para las áreas de rayos X los ductos para la distribución de aire puede ser de lámina galvanizada o de un material especial en este caso la mayoría nos indicaba lámina galvanizada pero si hace énfasis dependiendo la aplicación en utilizar acero inoxidable y uniones soldadas no brindadas si es revisar igual la norma el estándar de acuerdo a cada una de las aplicaciones viene un apartado para cada una de ellas inclusive de los ductos perfecto edy ondiveros cuál sería el procedimiento para eliminar los filtros epa y prefiltros considera apropiada la incineración es que prácticamente se indica que siempre debes llevar la etapa de filtración en este caso mar 7 y mar 14 bueno epa perdón pues creo que por el momento ya no tenemos más más preguntas nesos vangas también comparte su contacto porque está interesado en la visita a la planta en Puebla y bueno pues ojalá que también podamos retomar con el capítulo las visitas que hemos organizado siempre a su a su planta y nos dará mucho gusto volver a retomar esta actividad como comentaba Renato son bienvenidos de hecho Renato es jefe comercial nacional sin ningún problema yo le comento a él nada más nos avisan cuantas personas y son bienvenidos en la fábrica de Puebla que nos les guste perfecto pues muchas gracias este Luis y si gustas gracias gracias Brenda bueno interesantísima la charla Gabriel muchísimas gracias muy interesante información la verdad muy valiosa información creo que es un es un tema que da para mucho y la verdad no hay como acercarse a los expertos como son ustedes muchísimas gracias a Soler por su patrocinio y te felicito por la exposición que ha sido muy clara ha sido muy 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 didáctica y la verdad creo que es de muchísimo utilidad no solamente para todos los profesionales del área sino que también queda ahí en nuestra en nuestra videoteca para consulta durante un tiempo lo cual también agradecemos muy bien bueno pues la próxima sesión será el martes 4 de octubre ABB nos nos dará la el favor de patrocinar en esta ocasión y el tema será motores de eficiencia y E5 y traes en sistemas HDAC y R en octubre será mi idea train en noviembre y tendremos doble sesión en noviembre también con Vitaulic antes de despedirme quiero agradecerle nuevamente a Soler por su patrocinio quiero recordarles también que es importante o más bien que es importante que sepan que las membresías de a la asociación al capítulo son deducibles ya podemos emitir una factura entonces si ustedes están interesados en 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 una membresía en el capítulo los invito a acercarse a a Ashley de la Ciudad de México en nuestra página para hacer este y lograr su membresía como bien comentó Brenda hace un instante el acceso a la membresía o más bien la membresía les da a ustedes la posibilidad de accesar a un estándar gratuitamente también hay cursos en línea a los cuales podrán tener acceso directo por una vez y en los en el en el tema de los ASHRAE handbooks también ustedes pueden tener como opción uno de los cuatro que se publican entonces los invito por favor a hacerse miembros gracias a su membresía podemos efectuar y realizar este tipo de charlas que como han visto son de muchísimo utilidad nuevamente nuestro webinar por favor el 4 de octubre ya es el próximo martes motores de eficiencia IE5 creo que es una es un tema también sumamente interesante sobre todo por los temas de eficiencia energética que continuamente salen y se están mencionando pues sin más muchísimas gracias a todos Brenda por favor veo que por ahí tienes la mano levantada nada más hacer Luis con la membresía si pueden consultar de manera gratuita en línea los estándares y si físicamente nada más les llega un estándar si así ellos lo eligen pero para que puedan tener acceso a los estándares en línea con su membresía lo pueden hacer correcto muchas gracias por la aclaración efectivamente es correcto lo que mencionas y si ustedes están interesados entonces los invito a participar en el capítulo siempre serán bienvenidos y como ven con temas de gran interés también tengo bueno me gustaría anunciarles que ya se viene la AHR a la Ciudad de México será el año que entra en el mes de septiembre si hay alguno de ustedes que tenga interés en participar en las charlas técnicas por favor acérquense al capítulo hay una buena posibilidad de que puedan participar obviamente siguiendo los temas y los lineamientos del no comercialismo que tiene nuestra sociedad pero si hay algún tema de interés que quieran promover o que quieran participar al gremio y a sus a sus pares pues encantado de contemplarlo el que así sea bueno pues nada más muchísimas gracias a todos los que se conectaron muy buenos días y que tengan un magnífico 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 magnífica semana muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes a través de